Yeah, 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 yo si se ven Aquí estoy yo, si tu te decides a buscarme baby Aquí estoy yo, si tu te decides por hablarme baby Aquí estoy yo, si dejas de ignorarme baby Aquí estoy yo Aquí estoy yo Y a no ver también me pone mal, sin nada me parece igual Sin tu beso ya no soy normal, si ella se pone pa' mi yo me pongo pa' ella Y a no ver también me pone mal, sin nada me parece igual Sin tu beso ya no soy normal, si ella se pone pa' mi yo me pongo pa' ella Estoy yo, yo esperando a que regrese No te veo de hace meses, ya no te apareces Te he buscado cualquier vez, no sé si tu me mereces Tengo loco, loco buscándote solo a ti Me siento un tonto pensando solo en ti Tengo claro que me dejaste por alguien más Solo quiero devolver el tiempo para atrás Me dejaste loco, loco, baby loco, loco Te volvamos el tiempo atrás Ahora te veo poco, poco, baby poco, poco Camino solo en la oscuridad Ahora que estoy sin ti Me arriesgo solo en la oscuridad Buscando una oportunidad Te diré lo que me hace sentir Y a no ver también me pone mal Sin ti nada me parece igual Sin tu beso ya no soy normal Si ella se pone pa' mi yo me pongo pa' ella Y a no ver también me pone mal Sin ti nada me parece igual Sin tu beso ya no soy normal Si ella se pone pa' mi yo me pongo pa' ella Tú me dices no vemos yo le llego a donde sea Cuando tú quieras tú y yo lo hacemos a tu manera Te prefiero porque eres única entre cualquiera Contigo yo me quedaría toda una vida entera Esto es nuestro secreto y que nos queramos no es un delito Nadie sabe que soy el que te he visto Te hago mía cada vez que te dejas sola Me llamas, le llego y la gana de hacerlo no se controla Por eso es que yo te quiero a ti Nena yo día y noche paso pendiente a ti No sé si tú como yo tú pensarás en mí Pero cuando te veo tú me haces muy feliz Y no te voy a negar que yo te pienso todo el día Mi mente me dice que todavía tú eres mía Pienso que recuerdas como siempre yo te lo hacía Pero yo sigo acá y con mi cama bien vacía Y a no ver también me pone mal Sin ti nada me parece igual Sin tu beso ya no soy normal Si ella se pone pa' mí yo me pongo pa' ella Y a no ver también me pone mal Sin ti nada me parece igual Sin tu beso ya no soy normal Si ella se pone pa' mí yo me pongo pa' ella Yeah Yeah Yadriel sendin baby Dime los 7 Esto es el Junte de Chile y Perú Ya tú sabes